Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero una hermosa mañana. Hoy jueves 16 de junio del 2022, ¿sí? Ya estamos a mitad de mes de nuevo, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo, la verdad que me sorprende. Pero bueno, la verdad que es un lindo día. Y calculo que más de uno estará viajando o estará en proyecto de viajar en alguna parte de la provincia de Buenos Aires o incluso simplemente tomarse unas lindas minis vacaciones para descansar. Y como otros también que tenemos que trabajar, pero poniendo la mejor onda, ¿sí? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre temas en general de algunas aseguradoras, ¿sí? Primero que nada, hablarte de provincia ART y la Federación de Carne firmaron un convenio para capacitación del personal, ¿sí? Esta noticia está buena porque les digo, porque es importante capacitar al personal, ¿sí? Que tengan, se interioricen con el tema en particular. Por lo tanto, a través del convenio entre el asegurador de la región de trabajo, como mencionaba, y el gremio se llevará adelante la implementación del programa de formación en salud, higiene y seguridad para representantes sindicales. Como mencionaba en esta nota, otra, por ejemplo, de las acciones que mencionaba es que se capacitan también a medidas de riesgo para la salud, esta higiene y obviamente los trabajadores de manufactura que se brindan y los representantes sindicales los conocimientos, herramientas, competencia para identificar y gestionar también los riesgos laborales. Previniendo, que es súper importante, obviamente siempre mencionar que prevenir es súper importante, no me sale la palabra en lo que quiero decir, de prevenir, pero también promueve en forma también participativa la creación de ambientes, por ejemplo, trabajo más sano, seguro y por supuesto con mayor bienestar, ¿sí? Y por otro lado, hablemos también de un pacto de sostenibilidad, si no me salía la palabra, ¿sí? La segunda reafirmó la adhesión a la red de empresa de pacto global argentina, ¿sí? Lo recibió Isabel Larrea, que es la presidenta del Consejo de Administración, rubricando así un objetivo clave en el mapa estratégico la aseguradora, ¿sí? El encuentro así mismo también se desarrolló en un escenario sumamente propicio, ya que tuvo lugar en el campus, ahí les comento, corporativo, cooperativo de la empresa, ¿sí? Quiero mencionar que el pacto global es una iniciativa de las Naciones Unidas, que decía a través de las cuales los firmantes se comprometen a incorporar en su estrategia y su operación 10 principios fundamentales que se basan en 4 ojes, ¿sí? Una de ellas es los derechos humanos, segundo, los derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Así que muy, muy buena iniciativa de la compañía La Segunda, ¿sí? Y por otro lado también hablemos de la... Grupo Sancor Seguro, ¿sí? Como segunda y última parte de este proyecto también se vincula al himno nacional argentino junto a Rojas y el grupo Sancor Seguro que acompaña al reconocido artista en la filmación de un videoclip junto a un ensamble sinfónico de los músicos de Córdoba y Alta Gracia, ¿sí? Bajo la dirección de Carlos Oviomer para dar así forma a una nueva versión de la canción Patea. O sea, muy, muy buena. Cabe recordar también que en el 2021, por ejemplo, ambas partes colaboraron para dar origen a un video audiovisual exclusiva donde artistas pusieron su voz creada por Vicente López y planes con el complemento de componentes paisaje de nuestro país. Así que muy, muy bueno, ¿sí? Está lindo escuchar este tipo de noticias, ¿sí? Y por otro lado hablemos de Provincia, no, Provincia no, perdón, Prevención ART, ¿sí? Que es otra de las comunidades ART que tiene una nueva implementación, un año más de la implementación de una de las aplicaciones que ha tenido bastante buenos resultados que es la KineMobile, si no lo escribí, si no me expresé mal, es KineMobile. En este caso es una aplicación que me parece muy interesante, la verdad que es la primera vez que lo veo y ya de ver me pareció súper interesante. Se sumó hace varios años a la corriente del Hilt-Tex, que son aplicaciones que son medidas, una atención más para los trabajadores accidentados, por ejemplo, ¿sí? Su último lanzamiento fue el KineMobile, que ya lleva más de un año de implementación y ha tenido muy buenos resultados y está, se implementó en los siete centros médicos laborales de la aseguradora y en distintos puntos estratégicos del país, ¿sí? Por ejemplo, cuenta con kinesiólogos a cargo que preparan rutinas diarias para el paciente y se filma realizando el ejercicio y lo sube a la plataforma, así que muy bueno, pero no solo tiene videos en sí de filmaciones, de tratamientos en general, como para que las personas de su casa puedan hacer un tipo de ejercicio, cuentan casi más de 230 ejercicios total para combinar con opciones de tratamiento para distintas patologías, por ejemplo, a través de esta aplicación, así que muy, muy buena iniciativa de esta compañía. Así que bueno, espero que te haya gustado la noticia, nos vemos en un próximo video, hasta luego.